Pujante, comprometidos con la gallina murciana. Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de lo nuestro. Hemos presumido de nuestro chato murciano, presumimos de nuestro cordero segureño. Bueno, pues ahora presumimos también de que acaba de entregarse el certificado raza autóctona 100% para nuestra queridísima gallina murciana, que ¿qué reporta a eso? Pues reporta autenticidad, reporta calidad y sobre todo reporta vinculación al territorio. Vamos, que es nuestra gallina murciana. La 100% raza es un logro enorme, porque da valor a nuestra gallina dentro de todas las razas autóctonas. Es una responsabilidad que tenemos el gestionar lo que es el logo. Pero bueno, para eso estamos, nos echamos para adelante. Empezamos siendo una asociación. Hoy somos la asociación que estamos llevando el libro genealógico. La asociación que tiene para empezar a llevar ha utilizado el Banco Gemoplasma. Es un sello que está pensado para el consumidor, para que el consumidor sea capaz de identificar. Que cuando vea el sello sepa que es de animales 100% raza autóctona. Una forma de dar confianza al consumidor. Le ha llegado el momento a la gallina murciana. Lo que hay que hacer es coger, concentrar fuerzas, o sea, trazar caminos, trazar las directrices. A ver dónde queremos ir con la gallina murciana. Pues muy bien, a crear unas sinergias económico-sociales para la región. En la actualidad yo creo que la gallina murciana está de enhorabuena porque coincide la participación de diferentes entidades u organismos que están haciendo que la gallina vaya avanzando. Ya vamos desde el 2009 trabajando, pero estos últimos años se ha avanzado bastante por esta colaboración entre diferentes organismos. Entonces pues tenemos a GAMUR, la asociación de amigos por la gallina murciana, que es la base de la raza. Para que haya una raza tiene que haber una asociación. Yo siempre digo a los socios la importancia que tiene cada uno de ellos. Sin gallina murciana no hay asociación y sin asociación no hay gallina murciana. Tiene que haber una asociación de criadores que vele por la raza. También ha sido muy importante la colaboración de la empresa de Pujante. Y bueno, haré mi rima fácil en este caso, Patricio. Yo digo que gracias a Pujante hemos dado un paso de gigante. Este espacio para nosotros está suponiendo un viaje de aprendizaje sobre distintas vertientes de la gallina murciana. La vertiente etnográfica, genética, nutricional, gastronómica, de investigación. Estamos aprendiendo mucho de la gallina murciana. Y también de terapia asistida con personas de diversidad funcional. La descubrimos en el centro de día Gregorio Ortiz, del Pilar de la Gradada, donde el cuidado de estas aves mejora la calidad de vida de sus usuarios al proporcionar atención rehabilitadora y habilitación personal y social, consiguiendo así el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social. Cuidar a la gallina y a los gallos murcianos que tienen en su centro estimula sus recuerdos, emociones, autoestima, motivación y les supone un impulso tremendo de ilusión. Este centro, donde hay una treintena de usuarios con diversidad funcional y una docena de profesionales, son pioneros en el uso de la gallina murciana en su terapia asistida. Y esperamos que cunda el ejemplo. ¡Gracias! Pujante. Comprometidos con la gallina murciana.